Este podcast aborda temas vinculados al suicidio. Si tienes o has tenido ideas suicidas, comunícate con un especialista llamando al fono asterisco 4141 de lunes a domingo, las 24 horas. No estás sola, no estás solo. El 3 de noviembre de 2017, Twitter explotó. La Policía de Investigaciones de Chile publicó oficialmente que Sebastián Ignacio Álvarez Bernales, la primera estrella chilena de Internet, mejor conocido como Mente Enferma, había desaparecido. Estoy súper mal porque no sé qué mierda me está pasando, no sé, no sé, ya no sé qué. Hasta hoy no se sabe qué pasó con él. El caso de Sebastián Álvarez Bernales es un absoluto misterio. Desapareció el 28 de septiembre del año... Fue uno de los más colosales ídolos de la era fotológica. El 28 de septiembre, Sebastián se comunicó por última vez con su hermana María José para luego desaparecer misteriosamente. Sebastián Rowe, también conocido como Sick Mind, fue un influyente social media. Sebastián Ignacio fue uno de los personajes más polémicos de Internet y tanto su vida como desaparición sin rastro en septiembre de 2017 están envueltos en misterio y oscuridad. Misterio y oscuridad Sebastián Ignacio Álvarez saltó a la fama a mediados de los 2000 con su cuenta de fotolog Mente Enferma. Su look andrógino, inspirado en Brian Molko, exponía su homosexualidad en tiempos en que aún era un tema tabú. Su estilo de maquillaje, calcado de Marilyn Manson, atrajo a góticos, emos y darks. Tengo que ser otro, si no la vida me come. Sus fotos cuidadas, sus textos depresivos y la ventilación sin filtro de su vida privada lograron llamar la atención de una generación de adolescentes que recién estaban teniendo acceso a Internet. Es porque yo miro alrededor y veo a todo el mundo igual. Veo que todo el mundo es igual y todos los hombres son iguales y todas las mujeres son iguales. Creo que somos pocos los buenos que andamos en la calle así. Pero cuando Fotolog se hundió, Sebastián puso en pausa a Mente Enferma y emergió como una figura muchísimo más polémica. SIAB. S-S-I-I-A-A-B-B. Las iniciales de su nombre completo, Sebastián Ignacio Álvarez Bernales. Pero duplicadas. Como ven, no hay nadie en la calle. ¿Y saben por qué no hay nadie? No es porque haya un atentado terrorista, porque haya temblado, porque esté jugando a la puta selección chilena de fútbol llena de negros, asquerosos flights. En Twitter, Instagram y en su blog, SIAB alimentó por años el morbo de sus fans con comentarios homofóbicos, gordofóbicos y racistas. La gente gorda es asquerosa. La gente gorda no sirve. Hola. Estoy ebrio. Estoy muy ebrio, pero estoy acá. A su vez, exponía sin pudor los turbulentos detalles de su vida amorosa. Hacía transmisiones nocturnas alcoholizado y daba rienda suelta a sus teorías de esoterismo nazi, homosexual y homofóbico. Depresivo e hilarante. Borderline, geek, dark. Un personaje lleno de contradicciones que exponía su autodestrucción en tiempo real y que ocupaba las redes sociales con la habilidad de un influencer actual. Por favor, déjenme saber en los comentarios, porque estoy tan alto, estoy tan drogado. Y sé que debería ir a algún lugar, pero no estoy seguro de dónde. ¿Puedes dejarme saber, por favor? De pronto, hubo un cambio. Sabes, ok, te han dicho todo lo que necesitas saber. Sebastián parecía haber encontrado una nueva vida junto a su pareja, el estadounidense Mike Rowe. Juntos se fueron a vivir a Curiñanco, una localidad cercana a Valdivia, al sur de Chile. Lo que parecía un nuevo comienzo tuvo un final abrupto. El 28 de septiembre de 2017, Sebastián desapareció. Emisor Podcasting. El Fotolog era mucho más limpio que ahora y no había tanta basura, tanto spam ni tantas fiestas. Era como más enfocado en lo que son los sentimientos de la gente y en las fotos. Hola amigos, soy Mente Enferma. Hola amigos, soy Mente Enferma. Hola amigos. Muy cuate que era estar en el Sebastián. Sebastián siempre fue como medio rebelde. Quieren saber por qué mi ego es tan grande. Y bueno, él era homosexual. Nunca pensé que yo le iba a gustar. Yo me comí hombre y le he follado con hombre. La familia siempre lo apoyó. Nunca estuvo solo. Tenía todo el ADN de un artista, sí o sí. O sea, eso es innegable. Escuché alguna de sus canciones, pero nunca fui a verlo en vivo, por ejemplo. ¿Y cómo llegó el momento de decir, ya, voy a hacer música como la que estamos escuchando hoy en día? Bueno, banda, mi amigo, van a ir. Dijo, ¿qué me parecía hacer un proyecto musical? Las letras de las canciones lo hacían verse como pobrecito al lado de la sociedad que lo tiglaba mal y que lo hacía sufrir y todo. Vamos a cambiar de tema porque el Servicio Nacional de la Mujer presentó una denuncia ante la Fiscalía contra un hombre que acosa y humilla a las mujeres con sobrepeso a través de la red social Twitter. Salud por ustedes, morbidas feas. Y no se sienten ofendidas cuando se ponen un completo en el hocico. Me siento como las pelotas porque me acaban de golpear en el metro. Él me empezó a golpear y la gente aplaudió. El doctor tuvo la grandiosa idea de decirnos que Sebastián tenía una mente enferma. Me siento tremendamente agradecido de haber nacido así. Me encanta. Bueno, él llegó acá, a Curiñaco, con su pareja. Mr. Roe, Michael, you love me or no? I love you. Michael se ponía a gritar de que nos fuéramos, se enojaba porque mi hermano llevaba visitas. That's the feeling you get in Curiñaco, is you're in Little House on the Prairie, and it's wonderful. Are you happy? Yeah, I'm happy, okay. I love you, yeah. Y de repente ellos pelearon y de ahí todos nos preguntamos qué pasó con el Sebastián. Y finalmente estoy haciendo eso que he postergado por meses. Y yo vengo corriendo para acá y me veo al Michael Herrera en el barranco. Me dice Sebastián morirse. Nosotros pensamos de que no fue un suicidio y algo tiene que saber el gringo. Pero yo creo que debe estar escondido. No creo que se haya muerto. La gente dice que está escondido. Yo creo que no. Yo creo que el Sebastián tiene que estar muerto. Bueno, yo he escuchado que su familia cree que el Seba ya no está. Pero yo creo que sí está. Él haría lo que fuera por ser famoso. L. R. S. Esto es súper mal porque no sé qué mierda me está pasando. No sé, no sé, ya no sé. ¿Qué? Niemand la tía. Las luces en el cielo me están volviendo loco. ¿Qué sucedió con Mente Enferma? ¿Qué claves de su vida podrían ayudarnos a explicar su destino? Sigue derecho durante 25 minutos. Este viaje sonoro se inicia en un sitio clave para esta historia. Destino Curiñanco. El 4 de marzo de 2017, Sebastián Álvarez abandonó Valparaíso y a su pareja, Mike Rowe. Se mudó por su propia cuenta a Curiñanco, media hora al norte de Valdivia, por la costa. Tiempo después, Mike seguiría sus pasos y la pareja se reconciliaría en ese rincón del sur de Chile. Has llegado a tu destino, Curiñanco. Curiñanco es un alejado pero acogedor balneario, sin plazas ni calles, al final de una ruta que se acaba abruptamente junto a un acantilado que da a la playa. Un sitio que terminaría siendo uno de los favoritos de Sebastián para grabar videos y subirlos a sus redes sociales. Esto es lo mejor que me podía pasar en la vida entera. Nuestra misión en Curiñanco es encontrar a personas que hayan conocido a Sebastián Álvarez y Mike Rowe. Buscar pistas que nos dibujen de mejor manera su forma de ser y así tratar de entender cómo fueron los últimos días antes de su desaparición. De pronto, alguien nos dice que en un pequeño café al final de un escondido callejón, entre arrayanes y cabañas, si teníamos suerte, podríamos encontrar a personas que tal vez quisieran contarnos algo. Nos encontramos con la dueña del café-restaurant, se llama Ma... Nos dice que conoció muy bien a la pareja. Nos sentamos en una de las mesas del lugar y amablemente relata historias de Sebastián en Curiñanco. Bueno, él llegó acá a Curiñanco con su pareja. Primero llegó solo. Él quería ya salirse de Valparaíso y quería tener otro aire. Dijo, me vine y me encontró a Curiñanco. Lo buscó en el Google, no sé cómo fue. Y dijo, ya, me voy. Y se vino acá para Curiñanco. Llegó un día y pilló una casa, la arrendó. Y ahí nosotros empezamos a ser amigas de él antes que conozca al Michael, parece. O sea, antes que vuelva con el Michael, así que fue. Sebastián había comenzado su relación con el estadounidense Michael Eugene Rowe en 2016. En marzo de 2017, SIAB lo dejó para irse a Curiñanco. Pero semanas después, Mike lo fue a buscar. Y después llegó el Michael, a buscándolo. Lo raseó, lo raseó, hasta que lo encontró. Y aquí volvieron ellos a estar juntos. Yo los atendí porque yo tenía mi restaurante. Ellos fueron muy buenos clientes. No tengo nada que decir de ellos. Nada, 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 nada. Sobre todo con el Sebastián, que nosotros tuvimos una cercanía. El Seba me dijo, o sea, cuando el Mike se iba a ir a vivir allá a Curiñanco, me dijo que era como un ex marino de Estados Unidos, que tenía una pensión. Y que de eso vivía, pues, y que era pintor. Habla de... Quien conoció a Sebastián en el bus que la llevaba de Valdivia a Curiñanco. Y que tenía, no sé, un container con pintura en Valparaíso, cosas que no se podía traer. Que había tenido como que se le había muerto una pareja, creo que se había suicidado, otra se le había dado un ataque al corazón. Pero como que dos parejas se le habían muerto, algo así. Poco se sabe oficialmente de Mike, que supuestamente había sido un Marine, que apenas hablaba español, que vivía de una pensión que le entregaba el gobierno estadounidense. Pero en algo coincide la mayoría de los entrevistados, en que Mike tenía problemas con el alcohol. Y es un desastre el Michael, igual, pues, no, nunca, es que uno no sabe qué vida tendría él, pues, uno no lo conoce así nomás. Porque yo lo conocí a un Michael lindo. Él se está destruyendo solo. No me gustaba, pensando así como en mí, no me gustaba nada, nada. Nada, una persona que no compartía, una persona que no hablaba. Obviamente porque era gringo, pues. Este es Pablo. Viejo amigo de Sebastián desde sus andanzas por la quinta región. Él conoció a Mike en Valparaíso. Que era mayor, partiendo. Al ser mayor, yo ya no podía compartir con esa persona porque no teníamos los mismos gustos. Muy cerrado. Era una persona muy extraña. O sea, él iba a la playa y se encontraba con una roca que le llamaba la atención y la llevaba a la casa. O sea, tenía como este mal de diógenes. Y lo otro que no me gustaba era de que todo el día él tenía que andar con un vodka natal. O sea, quien se levanta y se acuesta tomando. Bueno, esto es mi casa en Curiñanco. Pueden ver allá, está la timenera. Ahí está Violet durmiendo. Ahí está Michael en su computador. Me encanta, te amo más que nada. Era cariñoso, pero también tenía su genio. Igual que el Michael. Pues el gringo tenía su genio también, pero en el fondo no eran malas personas, eran buenas personas. ¿Para qué voy a decir una cosa para otra? Nosotros lo tuvimos en nuestra casa y con mi hija él nos contó toda su historia y su vida. Bueno, lo que él quiso contarnos y eso por una persona amable, linda. En redes sociales, Sebastián se encargó de mostrar su vida en Curiñanco como una historia de amor de cuento de hadas. Así lo recuerda Karina del podcast Clase Básica de Emisor Podcasting, quien por casi una década estuvo atenta al contenido que Mente Enferma publicaba en Twitter bajo el nombre de usuario de Siav. Mente Enferma publicaba en Curiñanco Mente Enferma publicaba en Curiñanco, que era muy buena. Él, en el fondo, yo creo que nos trataba, yo creo que yo encontraba tan linda la relación o que funcionaba tan bien como espectadora, porque Siav se preocupó mucho de dejarnos en claro que él estaba muy feliz y que todo funcionaba muy bien. Mente Michael, ¿me amas? Sí, creo que sí. ¿Cuánto? Así mucho, así mucho. Ellos como toda pareja, de repente discutían cosas así, pero como toda pareja nomás, pues nada dramático ni nada. Él también se llegó a unir a nosotros porque allá nosotros hicimos como un estilo de tribu que le llamábamos en Curiñanco, que en el mismo pasaje nos hicimos varios amigos. Éramos como diez más o menos que nos juntábamos siempre. Y almorzábamos, hacíamos como almuerzos comunitarios en la casa de uno, una once en la casa de otro. Hacíamos paseos, qué sé yo, al cerro, a la playa. Y el Michael se adaptó sin querer hablar ni nada español porque como que no pedía aprender, no sé, pero se comunicaba en inglés nomás. Nos vamos a ir a una misión y vamos a encontrar el hogar del enemigo. Pero primero tenemos que ir a la comida de los barcos, ¿verdad? Y luego vamos a ir a esa montaña, y sabemos que está ahí. Dentro de la casa. Dentro de la casa. Bueno, él se pintaba, sus ojos, sus uñas y todo. Ellos venían acá al restaurante y nosotros les cocinamos. Y el Michael quería hacer sus propias recetas, yo ya le permití entrar a la cocina. Él hacía sus postres, después empezó a hacer postres a los clientes. Y eso, pues, y el Sebastián también yo lo dejaba porque el gringo tenía harta habilidad y sus cosas eran novedosas lo que hacía. Ok, ellos te han dicho todo lo que necesitas saber, ¿verdad? Y así, pregúntale atención. El estilo de vida de ellos era totalmente diferente a todo el común de acá. Porque la gente de acá tampoco, la verdad que no los querían mucho. Acabo de tener un incidente con un vecino de Curiñanco que está acá. No te pongas a discutir con la gente en la calle, realmente se ponía a discutir con la gente. Me llegaba aquí y me decía, ay, que pelea con este, pelea con este otro. Está llamando a los carabineros porque dice que soy extraño. Escúchalo. No me voy a venir a la pelea, Panchito. La razón de que de repente el Sebastián se levantaba en la noche y aprofanan las tumbas. Y finalmente estoy haciendo eso que he postergado por meses. Venir al cementerio. Yo siempre le decía al Sebastián, Sebastián, no tienes que meterte con la gente de acá. Tú estás recién llegado acá, la gente jodía. La gente cuida mucho sus cosas por título de cementerio. Pero la gente aquí, olvídate, la gente indígena es para ellos lo más sagrado que tienen. No te quiero ver nuevamente en el cementerio porque no corresponde. Pero creo que me lo tienes que decir como un consejo, no como una obligación. Yo te lo estoy dando con un consejo. Y no sé, pues él tenía como una obsesión con eso. De supuestamente que quería hacer una película, pero la gente de acá no lo vio de buenos ojos eso. Esta es una escena de mi película. ¿Qué película? Vamos a ver, estamos haciendo un película. ¿Cuál? Me olvidaré. Este es como tu 12 o 13ª película. ¿Cuántos Grammys has obtenido? ¿Cuántos Oscars? No me acuerdo. Y, honey, ¿cuántos? ¿Tienes como cuatro Oscars y tres Grammys? ¿Por qué tú sabes? ¿Por qué tú estás nominado a mí? ¿Por qué tú estás nominado a mí? Estoy ebrio. Estoy muy ebrio, pero estoy acá. El Sebastián, como le digo, era muy bueno, pero tenía que cuando la gente lo molestaba, él atacaba. O sea, pero no atacar de, ya sea con palabras, nunca lo vi yo con armas, ni nada de eso. Ni al Michael tampoco, porque nosotros lo conocimos demasiado a ellos dos. Harto. Yo todavía me acuerdo mucho de Sebastián porque era, era, se reía por todo, era alegre. Era cuando íbamos a la casa, en el espejo, nos pintamos, una vez nos pintó el pelo, lo dejó con el color re feo. Pero él decía, oh, me equivoqué de color. Y yo, ya no importa, Juan, si la cagaste, ya el pelo lo tenemos para la historia. Yo arreglarlo, yo lo voy a arreglar, decía. Pero era cariñoso, era muy lindo el Sebastián, de verdad. Yo lo conocí. Y al Michael también, pues sí, convivimos hartos juntos, harto tiempo. O sea, en el fondo nosotros éramos, trabajábamos para ellos. Pero en el fondo ellos nos hacían sentir como familia. Sí. Yo me tenía que venir a tomar una cerveza hoy en esta mesa y encontré a la persona que yo más quería hablar. A esta hora, las mejores ideas andan en el aire y uno las puede captar antes que las personas normales que están malgastando su tiempo durmiendo. Me siento tremendamente agradecido de haber nacido así. Me encanta. En las semanas previas a su desaparición, Sebastián había anunciado en las redes la creación de un juego de realidad virtual. El tesoro de Curiñanco. Como una especie de un parque de diversión, pero en el sentido de que la gente vaya a explorar. Porque él también lo hizo. Por eso partió todo esto. De cómo ir a explorar el lugar y onda como que ir encontrando códigos. Y eso obviamente tratar de buscar los auspiciadores y algo que fuera como más concreto. Y estaba bien enfocado en eso. Parecía que todo marchaba bien. Una de las mejores cosas de vivir en Maldivia es encontrar este tipo de cerveza. Realmente lo amo. Pero todo indica que las redes no reflejaban la complejidad de la relación entre Sebastián y Mike. Ellos ya discutían ya sea porque el piscozado estaba, no sé, porque uno quería tomar el piscozado, uno quería tomar vino. Ya por cualquier cosita peleaban. Ya eran como una pareja que ya se estaban como soportando poco. En agosto de 2017, Mike y Sebastián se fueron a vivir a otra cabaña. Mira, ellos llegaron, ellos andaban buscando arriendo porque creo que habían tenido problemas con otros donde estaban viviendo. Entonces llegaron preguntando por arriendo. Yo justo en esa época la arrendaba mensual. Entonces se la arrendé. Él es... Dueño de las cabañas. Peleas, ¿cachai? Yo de repente escuchaba gritos. Porque mi casa igual está alejada. O sea, está más abajo. No está cerca. Entonces de repente yo escuchaba atados, gritos. Veía a Sebastián bajar solo. Y cosas así. Pero yo verlos discutir. Yo nunca me metí tampoco en la relación de ellos. Llegamos a septiembre de 2017. Días antes de desaparecer, Sebastián le envió a su amigo Pabllo un preocupante mensaje. Me manda un mensaje y me dice, Pabllo, me voy a matar. Y yo así como, ya de verdad, como que no estoy en una... En un momento como bien, como para que me tirí a estas jueves porque como que siempre me decían lo mismo. Entonces como que para mí era como cuenta repetido. Es como la historia del Pedrito y el lobo. Entonces como que para mí era como lo mismo. Y era como no, no, no. Estoy súper mal porque no sé qué mierda me está pasando. No lo sé, no sé, ya no sé qué mierda. El 28 de septiembre, Sebastián le envió a su hermana un texto que anticipaba una tragedia. Así lo recordó ella en un documental aficionado subido a YouTube. No podía asimilar que ese 28 de septiembre, él me envió un mensaje despidiéndose. Un mensaje extraño que yo lo llamé al instante, lo que lo leí y él ya no tenía su teléfono prendido. Ese mismo día, Sebastián fue visto por última vez. Y de repente ellos pelearon y de ahí todos nos preguntamos qué pasó con el Sebastián. Porque ellos tenían una perra que se llamaba Violeta y la perra, la amaban la perra. Y el, ¿cómo se llama? El gringo andaba buscando a la perra porque la perra cuando el día que desapareció el Sebastián, la perra se desapareció también. Cuando el último día, cuando se perdió, él estaba viviendo en otra casa porque los habían echado de acá. Y esa casa en la noche él arregló su mochila y peleó con el Michael y se fue, en la noche. Bien de noche y de ahí no volvió nunca más. El Michael vino aquí y nos contó de que habían peleado. Y yo le dije, pero Michael, el pobre Sebastián se ha ido a dar una vuelta, va a ir a volver mañana cuando ya se le va a hacer todo. Y me dijo, él arreglar su mochila porque él habla así. Yo le dije, y me dijo, y lo más triste es que se ha llevado a Violeta. Y yo le dije, pero la perrita va a volver, y lloraba, no sé, esto es más que lloraba, lloraba, lloraba. A los 15 días volvió la perrita, de repente apareció. Entonces se supone que esa noche tomó su mochila y se fue, y se fue con la perrita. ¿Y dónde la dejó eso? ¿Y cuándo? ¿Demoró 15 días? Si él lo hubiese seguido, no sé, por el cerro, la perra lo hubiese seguido, la perra no vuelve. Pero fue como muy triste cuando ya no apareció, yo cuando vi al Michael llorando tanto, y yo dije, ¿qué le pasó? Porque justo estábamos en la casa ese día, y de repente llegan, no sé cómo fue que supimos que sabía que no estaba el Sebastián. Y yo vengo corriendo para acá y me veo al Michael arriba en el barranco. Al Sebastián morirse, yo dije, ¿morirse? ¿Por qué morirse, Michael? Porque Sebastián irse, y Sebastián dijo que ya no iba a volver nunca más, y lloraba, lloraba mucho. Él lloró mucho por Sebastián. Yo creo que fue la única brecha que él tenía que ha querido. Y fue triste. Al mes de que llegaron, Sebastián se fue, Michael me dijo, ¿sabes qué? Sebastián se fue. Yo pensé que era una pelea, que se había enojado, que iba a volver, ¿cachai? Bueno, después pasan los días, y yo le escribo, le digo, oye, ¿estáis bien? Y no me contestaba, no me contestaba. Sebastián, ¿estáis bien? Oye, ya, ¿qué pasó? Nada, nada, nada. Bueno, y ahí es donde se viene todo. Después me manda un mensaje Michael, donde me dice, oye, ¿quién se había desaparecido? Que no sabía nada de él, y empieza a pasar lo que ya todos, la mayoría, saben. El 6 de octubre, la red social Minds, Mike, publicó lo siguiente. ¿Qué hacer si tu novio quiere suicidarse? Si es joven, obviamente tú tratas de detenerlo y ayudarlo. Pero si tiene 31 años, y se autodenomina como mente enferma, y lleva toda una vida visitando al psicólogo y al psiquiatra, le dije, hazlo. El océano está justo afuera de la puerta. Recién ocho días después de perder el rastro de Sebastián, Mike alertó sobre la desaparición. Casi un mes después, el 3 de noviembre, se viralizó una publicación de la PDI donde Sebastián figuraba como desaparecido. Las redes estallaron. El caso de Sebastián Álvarez Bernales es un absoluto misterio. Desapareció el 20... Anteriormente, ya había tenido periodos en los que había desaparecido de Internet, y también había fingido su muerte. Si fingió su muerte, dijo en Internet que iba a suicidarse, y dejó de postear. Después él reapareció. Dijo que era una broma, que él quería ver qué decía la gente en Internet. Entonces, cuando él dejó de conectarse o de interactuar en Internet y desapareció, nadie se lo cuestionó realmente, nadie lo creyó. Entonces, cuando salió en la lista de los desaparecidos de la PDI, mucha gente se lo tomó en serio, pero al mismo tiempo pensaron que él estaba escondiéndose. Tampoco le creyeron que estaba desaparecido. Estoy súper mal porque no sé qué mierda me está pasando, no sé, no sé, ya no sé qué... Sebastián nunca regresó. Desde entonces, tres fiscales han investigado el caso. Sin embargo, ni el Ministerio Público ni la PDI han llegado a resultados significativos. Las luces en el cielo me están poniendo loco. La investigación, la verdad que... Yo ya llevo un año, casi un año y medio, que ya me da hasta lata hablarle a la fiscal o preguntar cómo va la investigación porque no dicen nada, no envían nada. La última vez que nos hicieron ir a mí y a mi mamá para allá y nos hicieron viajar casi 13 horas desde la quinta región a Valdivia. Nos presentaron una nueva fiscal, porque ya es la tercera, una nueva fiscal del caso y para preguntarnos si nosotros teníamos algo que agregar para ello empezar a investigar porque estaba hasta el cabo. Pero ya tanto tiempo, ¿cómo no se va a saber nada de él? Eso. Nada, pero nada, nada, nada. Así como se lo tragó la tierra, nunca más. Pero el de Sebastián aquí en Cuniñaco que haya pasado eso era como... O sea, vivir aquí en una parte tan bonita y que él haya venido a buscar su muerte y que eso le da pena. Es una enigma eso, yo creo. Eso que hay. Dentro de las muchas preguntas que deja el caso, hay una que toma especial relevancia. ¿Qué ha dicho su pareja, Michael? El Michael no creo que le haya hecho daño. Conociéndola al Michael no creo. Mike empezó a ser investigado formalmente como sospechoso recién dos años después de la desaparición de Sebastián. Según distintos involucrados en el caso, su alcoholismo, su rudimentario español y su poca disposición a colaborar hacen crecer las interrogantes sobre su persona. Nosotros pensamos que no fue un suicidio y algo tiene que saber el gringo. Nosotros estamos 100% seguros de que algo él debe saber, pero la fiscalía, como no tiene nada con qué probarlo, no avanza. Y mientras tanto, el gringo sigue haciendo su vida normal. Estoy realmente feliz aquí. ¿Dónde está Michael Rowe? Sí, el Michael está acá. No se fue más de acá. Yo no le acuerdo. El Michael, ya, ponte tú, los Paco no le creen nada. Sí, es muy lejos acá. Sí, es muy lejos acá. ¡Michael! En el próximo capítulo de esta serie, continuaremos buscando pistas sobre la desaparición de Sebastián Álvarez. Porque aún nos queda mucho que contar. ¡Mike! Mente Enferma, la extraña desaparición de un influencer, es un podcast realizado por el equipo de emisor podcasting, Francisco Tapia Robles, Jorge Vilches y Hernán Melgarejo. Narración, Ignacio Francisco. Si deseas colaborar con información verídica sobre este caso, comunícate con emisorpodcasting.com. Se acabó todo. It's all over. Emisor Podcasting.